Te lo mando a ti para que te proteja desde hoy hasta 80 años más. En 8 minutos tendrás una hermosa noticia. Poderosa oración al Arcángel San Miguel. Antes de escucharme, pide 3 deseos y con mucha fe y confianza pide aquello que más anhelas y deseas y ya lo verás. Primer deseo. Segundo deseo. Tercer deseo. Para que se cumplan tus deseos, solo tienes que tener mucha fe. Será una gran promesa para San Miguel. Para pagar la promesa tienes que compartir este audio. Si tienes pocos contactos, no te preocupes. Él está viendo. Arcángel San Miguel, a mi derecha. Arcángel San Gabriel, a mi izquierda. Arcángel San Rafael, a mi espalda. Para que con sus alas me cubran de todo mal. Y Arcángel Uriel, al frente de mí, para abrirme los caminos y sobre mí la gloria del Señor. Amén. Envía este mensaje el mismo día que lo recibas. Los ángeles sí existen. Algo maravilloso llegará para ti y tus seres queridos. Ahora di esta bonita oración de esa nación y procura no romperla. Si no puedes enviarla, avísame. Aunque creo que escogí bien a mis quince personas queridas. Envíala a quien tú creas que las necesite. Padre nuestro, camina dentro de mi casa y llévate todas mis preocupaciones. Enfermedades, temores, por favor, protege a mis hermanos, a mis hijos, mis amigos y a toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Deja de hacer lo que estás haciendo y envía esta oración, por favor. No la cortes. Te lo pido de corazón. Hoy es el día del ángel de la guarda. Te lo mando a ti para que te proteja desde hoy por el resto de tu vida. Excelente día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.